Más del torneo continental de clubes, el último campeón River Plate logró su primera victoria en el marco del Grupo A y fue como local y sin público. Allí avanza y se viene River de la Cruz, atención, picando Suárez, habilitado, se viene Suárez, va River, va por el primero y ya está. River, lo hizo Suárez, buena combinación con de la Cruz, señoras y señores, empieza a ganar River, River 1, Alianza Lima 0, Suárez lo hizo. Atención, mete Nacho Fernández, ahí está, al, al de River, lo hizo Martínez Cuarta, 8 minutos y medio señores, segundo tiempo, River gana, 2 a 0, ataca River, aquí con Prato, Prato que limpió para de la Cruz, a colocar. ¡Galazo de River, lo hizo de la Cruz, señoras y señores, River 3-0!